hola amigos de creative planet les saluda su amigo daniel torres en el vídeo anterior hablamos de los 10 usos indispensables de chat gpt en la oficina esta vez vamos a hablar de 5 herramientas alternas a chat gpt que funcionan con inteligencia artificial y que harán tu día a día mucho más productivo estas aplicaciones parecen salidas de una película pero créanme harán un cambio significativo en la humanidad estas cinco herramientas van desde extracción de datos web generación de contenido generación de presentaciones a partir del título creación de imágenes impresionantes hasta generación de código para desarrollar en cualquier lenguaje con muy poco conocimiento así que no se despeguen porque lo mejor bien al final número 5 y es una genial aplicación para todos aquellos que quieren hacer comparación de competencia o necesitan estar extrayendo datos de alguna página web esta cuenta con un bot que les va a permitir de una manera muy fácil muy gráfica como podemos observar seleccionar cuáles son los datos que queremos extraer de alguna página web que sea nuestro interés estos datos los podemos descargar a nuestra computadora y también podemos generar una tarea para que se esté actualizando con cierta periodicidad con los límites que nosotros definamos adicionalmente esta herramienta también nos va a permitir generar un monitoreo de la misma información para que cada vez que ésta cambie nos avise y podamos estar reflejando esos cambios en un sistema interno como bien puede ser generar esta información exportada hacia cualquier otra plataforma como bien puede ser un excel o diferentes plataformas de la nube donde podemos guardar nuestra información asimismo contar con muchos bots pregrabados número 4 github copilot con qué frecuencia te sientes atascado mientras escribes código bueno tienes suerte porque hay una nueva herramienta llamada github copilot que te ayudará a escribir código más rápido y con menos esfuerzo github copilot es un programador de ya que te ayuda a escribir código más rápido y con menos esfuerzo utiliza el contexto de los comentarios y el código para sugerir líneas individuales y funciones completas al instante está alimentado por open ai codex un modelo de lenguaje generativo pre entrenado creado por open ai github copilot está disponible como una extensión de visual studio code visual estudio neobim y la suite de entornos de desarrollo integrado de jet brains recientemente en una encuesta desarrolladores de tesla admitieron que han eficientado sus trabajos en un 90% así que si eres desarrollador y no lo usas estás desperdiciando una gran oportunidad de mejorar tus resultados además de aprender y estar a la vanguardia número 3 build ai space bien esta herramienta les va a volar la cabeza es impresionante lo que puede llegar a ser nosotros solamente le vamos a decir qué tipo de necesidad tenemos y nos va a crear una aplicación para ello aquí podemos ver varios de los ejemplos por ejemplo este es un planeador de viajes donde se le dice crean una aplicación para que las personas que visiten esta página puedan estar generando programas de viaje itinerarios de viaje a el destino que ellos eligen en este caso podemos ver un ejemplo de un programa de viaje de cuatro días a barcelona donde nos da absolutamente todo el detalle del viaje otra aplicación podría ser lo mismo pero para crear dietas en base a la información que nos le proporcionamos aquí podemos ver una dieta para alguien saludable vegano de 30 años y podemos ver que nos da absolutamente toda la información nuestras tres comidas todos los días de la semana para que de esta manera yo le pueda sacar provecho a una herramienta de inteligencia artificial que tiene mucha información y puede aportar información muy valiosa otra podría ser una herramienta que ayude a y por último un ejemplo más que nos da esta aplicación es poder generar un post que cautiva y que también enganche de acuerdo a cierto producto aquí nos dice que es un champú de rosas para 25 a 60 años de edad y bueno pues aquí igual nos genera un título nos genera un párrafo con información que podemos utilizar en nuestras redes sociales estas son solamente ejemplos de las aplicaciones que puede crear nos le podemos por ejemplo pedir cualquier aplicación para cualquier uso que queramos en nuestro sitio para nuestros clientes número 2 mid journey es una herramienta de generación de imágenes con inteligencia artificial que si Dalí te impresionó esto es algo que va al siguiente nivel podemos pedirle cualquier tipo de imagen desde una pintura o foto con cierto estilo hasta un diseño en 3d de un departamento o un edificio esta aplicación corre bajo disco aquí en el canal tenemos un vídeo de esa novedosa herramienta por si necesitas más información se trata de un servidor dentro de disco donde tú le escribes textualmente lo que deseas que haga puedes pedirle que te dibuje desde un lindo gatito o te convierta en un personaje de pixar también le puedes pedir que haga un diseño 3d de alguna artesanía loca que se te ocurra o que haga el diseño interior de un local comercial para vender zapatos por ejemplo aquí no hay límites pídele que te muestre la tierra sin gravedad y lo hará se puede usar sin costo y tiene diferentes planes para aquellos que lo quieran usar de forma profesional sin duda una herramienta básica para cualquier emprendimiento número uno esta app sin duda hará la creación de presentaciones una tarea sencilla e inspiradora con este creador de presentaciones con inteligencia artificial sólo tendrás que decirle qué tema quieres que toque en la presentación y éste lo desarrollará describirá los puntos a tratar y generará imágenes creadas tal cual por dalí y por open ai como podemos ver ha desarrollado toda una serie de temas relacionados bastante acertados mismos que son inspiración para que con unos cuantos toques personales hagamos una excelente presentación la verdad es que la generación de imágenes aún dista de ser la mejor sin embargo es cuestión de tiempo para ver esto totalmente resuelto podemos editar las imágenes y los textos también le podemos pedir que auto genere una nueva diapositiva de algún tema que deseemos agregar a nuestra presentación como podrían ser las conclusiones muy bien amigos agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí estoy seguro que uno o más de estas cinco herramientas van a formar parte de su vida de hoy en adelante por favor escriban en los comentarios en que trabajan y qué uso le están dando este tipo de herramientas a estas otras herramientas que ustedes conozcan también les voy a dejar aquí en la descripción del vídeo los vínculos para que ustedes puedan acceder a todas estas herramientas y no olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna de las novedades los tips y las herramientas con los que podrán salir avantes en esta revolución digital por último no me queda más que agradecer mi nombre es daniel torres y les deseo éxito amigos de creative planet gracias por haber visto este vídeo yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie recuerda si este vídeo te sirvió dale like y compártelo para que ayudes a alguien más no te pierdas ninguno de los vídeos a continuación dale click dale click